Y bueno, empezando la identidad del día de hoy, lo que vamos a ver acá es lo que hemos visto en la identidad presencial, lo que es el sistema cerrado. Dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero este puede intercambiar energía, ya sea en forma de calor o forma de trabajo. Y tengo acá dos tipos de sistemas cerrados, lo que es el límite fijo o sin variación de volumen y el límite móvil que es con variación de volumen. Ambos son sistemas cerrados. ¿Por qué sistema cerrado? Porque este sistema, la principal característica es que la masa es constante. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que a este sistema no tiene una entrada, no puede entrar por acá, la masa tampoco puede salir. Es decir, la masa de esto permanece constante, permanece dentro de esto acá, de este tanquecito, ¿no? Es el límite fijo. En cambio, el límite móvil acá es lo mismo, todo se encuentra cerrado. No hay una entrada, tampoco no hay una salida. Entonces, la característica principal del sistema cerrado es que la masa siempre es constante. La masa nunca cambia, ya sea la masa inicial o la masa final, nunca va a cambiar. Esa es su principal característica del sistema cerrado. Ahora pasemos a lo siguiente. Hoy día vamos a tocar lo que es directamente el sistema cerrado, el límite fijo, lo que es sin variación de volumen. ¿Por qué decimos límite fijo? Generalmente son acá lo que son los tanques, los recipientes rígidos o los recipientes herméticamente cerrados. ¿A qué me refiero con eso? Que este tanque de acá, por más que yo acá lo caliente, por más que haya una calentura o lo ponga a enfriar, el tanque de acá nunca va a poder cambiar de volumen. Es decir, yo acá lo puedo calentar o también yo lo puedo comenzar a enfriar, pero este tanque acá nunca va a cambiar de volumen. El tanque no puede aumentar su volumen, tampoco puede disminuir el volumen. El volumen de acá de este tanque siempre permanece constante. Entonces, la característica general del tanque es que generalmente siempre consta de dos estados termoinámicos. ¿A qué me refiero con eso? Tiene siempre un estado inicial que tiene el tanque y también tiene un estado final, generalmente. La otra característica sería que es un proceso real. Al ser un proceso real solamente consta de dos estados, el inicial y el final. Más que todo esto acá no lo tocamos a profundizar, solamente tocamos esto con lo que son el Ingenitela, ¿no? Así que para ustedes esto no es tan primordial que digamos, ¿no? Ahora, la otra característica principal de esto es que es un proceso isocórico. Cuando digo proceso isocórico, este proceso ocurre siempre a volumen constante. Como les decía, por más que yo caliente el tanque o yo lo enfrío, el volumen total del tanque siempre va a ser constante. El volumen no puede cambiar, no puede aumentar, tampoco puede disminuir. Siempre y cuando hablemos de un tanque, un recipiente rígido, un recipiente herméticamente cerrado. Y como última característica es que este tipo de sistemas lo que hace es que no produce trabajo. El trabajo para este tipo de sistemas es igual a cero. Como se puede ver en la parte de acá, donde está, el trabajo es igual a cero, porque no hay trabajo, a no ser que tenga un agitador. ¿A qué me refiero con esto? Siempre que ustedes vean un tanque o un recipiente rígido, el trabajo de esto siempre va a ser igual a cero. No hay trabajo. A no ser que tenga un agitador. ¿A qué me refiero con agitador? Que tenga acá una paleta o que tenga acá una resistencia eléctrica. Algo así. Que venga acá su resistencia. Y una vez tenga o la paleta o tenga la resistencia, recién tiene trabajo. Y el trabajo que va a tener va a ser un trabajo negativo. Ese trabajo de ahí va a ser un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque se introduce al sistema termodinámico. Si tiene paleta o tiene resistencia, hay trabajo. Pero si no tiene esto, tampoco tiene esto, el trabajo siempre es igual a cero. Esa es su característica principal del recipiente rígido. La otra característica principal de esto es la siguiente. ¿Dónde está demoler? A ver, ¿dónde está el borrador? Y su otra característica de esto sería lo siguiente. El volumen específico que es igual. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Como es un sistema cerrado, la masa siempre permanece constante. ¿Por qué sistema cerrado? Como es un proceso isocórico, o es un tanque, o es un recipiente, el volumen total igual es constante. Al ser la masa constante y aparte el volumen constante, ¿qué puede ser constante? Decimos que el volumen específico también permanece constante. Porque si esto es constante y esto es constante, este volumen acá igual es constante. Es decir, el volumen específico del estado final siempre va a ser igual al volumen específico del estado inicial. Y estas son todas las características del tanque acá. Otra característica más no tiene. Es algo sencillo más que todo, siempre que sea un recipiente rígido. Ahora sí pasemos a lo que son la primera ley de la termodinámica. En la primera ley es algo sencillo, preocupamos la fórmula acá. El calor total menos el trabajo total es igual a la variación de energía interna total. Estas son en variables extensivas. ¿Qué son variables extensivas? Son variables que no dependen de la masa. Es decir, están en función a la masa. Ahora, si yo quiero en variables intensivas que no dependen de la masa, tengo acá la siguiente. El calor específico menos el trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica. Las unidades de lo que es en propiedades intensivas siempre hacen lo que son kilocalorías. Y cuando es en propiedades intensivas es en kilocalorías sobre kilogramos. Porque este no depende de la masa y el acá depende de la masa. ¿Cómo sé cuándo ocupar la fórmula de arriba o la fórmula de abajo? Depende. Si el problema me da a mí lo que es la masa o me da a mí lo que es el volumen total, yo puedo calcular el trabajo en propiedades extensivas. Pero si el problema no me da la masa, tampoco me da el volumen, yo no puedo inventarme una masa. Así que debo trabajarlo siempre en propiedades intensivas. Ahora, el calor total es igual al calor específico multiplicado por la masa. Trabajo total es igual al trabajo específico multiplicado por la masa. Variación de energía interna total es igual a variación de energía interna específica multiplicada por su masa. Y bueno, lo que es acá variación de energía cinética y potencial, esto siempre lo vamos a despreciar cuando trabajemos lo que es sistema cerrado. Recién va a haber lo que es energía cinética cuando hablemos del tema del segundo parcial. Cuando toquemos el sistema abierto, recién hay energía cinética. Pero para el primer parcial lo ponemos solamente esta fórmula acá. Calor total menos trabajo igual a variación de energía interna total. O calor específico menos trabajo, variación de energía interna nada más. Energía cinética, energía potencial siempre se desprecian para lo que es el sistema cerrado. Y cuando haga cualquier cálculo, ya sea con la primera ley, siempre que el calor me salga positivo es porque el sistema termodinámico recibe calor. En otras palabras, siempre que el calor sea positivo es porque estoy empezando a calentarlo. Y siempre que el calor sea negativo es porque el sistema termodinámico está comenzando a acceder calor al medio exterior. En otras palabras, cuando el calor es negativo es que se está enfriando el sistema termodinámico. Entonces, cuando el calor positivo se calienta, calor negativo se enfría. No hay nada más. Y con eso pasemos a hacer lo que es los problemas. Acá hemos visto la fórmula. La fórmula que se ocupa generalmente son las siguientes. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. La calidad es igual. Esa está en función al volumen específico. Y esta está en función a la masa. Ahora, esta fórmula acá se puede cambiar o adecuar. Ahora, si yo quiero que esté en función a energía interna, cambio. En vez de acá de tocar volumen específico, coloco energía interna. Si lo quiero en función a la entalpía, lo mismo. Entalpía, entalpía. Si quiero a la entropía, entropía, entropía. Solamente se cambia acá lo que son los volúmenes. Puede que esté en función al volumen específico, entalpía, entropía o lo que sea. Y esta se encuentra en función a la masa. La calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa total. Y la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Entonces recién nace la fórmula acá. Ahora, si yo tengo la calidad y quiero encontrar el volumen específico con qué fórmula ocupo. Con la fórmula que se encuentra en este cuadrado acá. Con esta fórmula puedo reemplazar. Bueno, si yo quiero encontrar energía interna, entalpía o entropía, lo que cambia es lo mismo. En vez de colocar acá lo que es volumen específico, coloco lo que es energía interna. En vez de energía interna, entalpía, entropía o lo que sea. Esta fórmula se puede dejar para cualquier cosa. Entalpía, entropía o para energía interna. Solamente se cambia lo que es el volumen específico en cada lado. Y bueno, siempre que tenga yo la entalpía, puedo encontrar energía interna. Con qué relación o la definición de la entalpía. Yo sé acá que la energía interna es igual a la entalpía menos la presión multiplicada por el volumen específico. Y acá siempre se multiplica lo que es un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? El factor es 10 a la cuarta sobre 427. Al multiplicar este factor de acá, automáticamente las unidades de la presión y el volumen específico se convierten en kilocalorías. Como pueden ver la parte de acá, kilocalorías o kilogramos. Acá tengo kilogramos, fuerza, centímetro cuadrado, metro cúbico, kilogramos. Al multiplicar el factor de conversión, automáticamente acá se simplifica unidad. ¿Y qué me queda? Va a quedarme en kilocalorías o cada kilogramos. Así que no debo olvidarme siempre multiplicar el factor de conversión. Siempre que cumple la definición de la entalpía. Y con eso empecemos a resolver los problemas. Más que todo, estos son manejos de tabla. Así que empecemos la parte de acá. ¿Y qué es lo que hago acá? Este fue el modelo virtual del semestre 1-2020. Y comencemos. Más que todo, cualquier problema que ustedes vean, tienen que leer el problema y tratar de analizarlo o interpretarlo. Veamos qué me dice el problema acá. Me dice el problema que un recipiente rígido. Al decirme un recipiente rígido, ¿qué es lo que hago? Automáticamente voy a difrar acá lo que es el tanquecito. Dibujo acá un cuadradito. Muy bien, acá tengo el recipiente rígido. ¿Qué más me dice aparte? Me dice de 1,8 metros cúbicos. ¿Esto qué va a hacer? Esto acá es el volumen que tiene este tanque. ¿Qué más me dice? Contiene vapor. Muy bien. Me dice que contiene vapor. ¿A cuánto? A 221 grados sentido. Acá me está lo que es la temperatura. Tengo lo que es el volumen y la temperatura. Así que coloco acá en los datos lo siguiente. Volumen del estado inicial o el tanque. Coloco acá volumen del estado inicial. ¿Esto es igual a cuánto? A 1,8 metros cúbicos. Coloco acá. Lo que son metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Qué más tengo aparte? Tengo la temperatura. La temperatura inicial del tanque son 221 grados en tierra. Y aparte tengo esta condición que me da acá. Me dice que un tercio del volumen está en fase líquida. Me dice que de ese volumen un tercio se encuentra en fase líquida. Lo que es más clorplomo. Después me dice que el resto está en forma de vapor. Me dice que el resto se encuentra en forma de vapor. Coloquemos esto de color lila. Y me pide encontrar. Determine la calidad y determine el volumen. Entonces, ¿qué es lo que hago hasta el momento? Me está pidiendo encontrar la calidad y encontrar el volumen. Coloco acá lo que me dice la condición. Me dice que el volumen total del líquido, ¿de cuánto va a ser? Esto va a ser igual a un tercio. Un tercio del volumen total. Así que es un tercio del volumen del estado inicial. Y ahora coloco acá lo que es el vapor. El volumen del vapor, ¿a qué es igual? El volumen total del vapor es igual al resto. ¿Y cuánto sería el resto? El resto va a ser lo que es dos tercios. Y bueno, estas son acá las condiciones que me dieron el problema. Coloquemos en color azul. Y nada más tengo eso. Debo encontrar ¿qué? Debo encontrar la calidad y debe encontrar aparte lo que es el volumen. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago de la siguiente forma. Coloco acá estado inicial que tiene ese tanque. Y comienzo a hacer el manejo de tabla. Lo que hemos visto en la identidad 1. Coloco acá estado inicial. Y coloco, ¿qué tengo acá? Tengo la temperatura número 1. ¿Eso es igual a cuánto? 221 grados centígrados. Entonces, coloco acá grados centígrados. ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo que es el volumen del líquido y el volumen del vapor. Entonces, coloco acá el volumen total del líquido. Esto acá, por acá. Y esto, dámoslo en color negro. Ya. En vez de colocar acá lo que es volumen del estado 1, el volumen total de cuánto era es de 1,8 metros cúbicos. Así que reemplazo esto a la parte de acá. Y esto es igual a lo siguiente. Si ustedes lo pueden, por favor, calcular cuánto sale acá. 1,3 por 0,1,8. ¿Cuánto es? Coloco acá lo que es volumen total por ese resto. Sale 0,6. Muy bien. Sale acá 0,6. La unidad, ¿qué va a ser? Metros cúbicos. Entonces, coloco esto acá. Y acá, como es el resto, seguramente es acá 1,2. La unidad es metro cúbico. De esa forma, ¿qué encontré? De esa forma, encontré lo que es acá el volumen total del líquido y el volumen total del vapor. Entonces, al tener estos dos datos acá, tengo lo que es volumen del líquido y tengo aparte lo que es el volumen del vapor. ¿Qué puedo decir acá? Acá puedo decir lo siguiente. Digo que la mitad, o bueno, un tercio de esto acá, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en líquido. Coloquemos esto de color celeste. Ya, se encuentra así en líquido. ¿Y el resto se encuentra en qué? El resto se encuentra en vapor de agua. Coloquemos acá, sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? Si tiene acá el líquido y aparte tiene vapor de agua. ¿Qué estado sería ese? De los cinco estados de agua. Es una mezcla, ¿no? Perfecto. Entonces, coloco acá lo siguiente. Coloco acá que eso es una mezcla, porque tiene qué? Tiene líquido y aparte tiene lo que es vapor, ¿no? Entonces, esto acá, coloquémoslo por acá. Y esto arriba. Acá colocamos que se encuentra el estado de mezcla. Ahora, me pide encontrar calidad y aparte me pide encontrar volumen. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es sacar de tabla. Entro a tabla con esta temperatura. La temperatura es 221. Y voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor y el volumen específico del líquido. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Coloco acá que el volumen específico del líquido es igual. Y acá coloco el volumen específico del vapor de agua. Y acá colocamos del vapor de agua. Y ahora colocamos esto de color negro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Debo ir a la tabla de saturación y sacar de cuánto es el volumen del líquido y de cuánto es el volumen del vapor. Voy a la tabla. La tabla de acá, de saturación. Voy a buscar, ¿qué voy a buscar? La temperatura de cuánto. 221. Así que acá se encuentra la tabla en función a la temperatura. En esta columna de acá voy a buscar 221. Comencemos a buscar. Voy buscando. Tengo acá 143. Sigo bajando. Y acá encontré 221. Muy bien. Acá encontré lo que es la temperatura. ¿De cuánto es el volumen específico? Esta columna acá es volumen específico. La unidad son metros cúbicos sobre cada kilogramos. Así que acá encuentro lo que es el volumen específico del líquido y acá encuentro lo que es el volumen específico del vapor de agua. Entonces, lo que yo hago acá es agarrar de la tabla. Busco la tabla. Agarro esto. Y acá. Y ustedes en su tabla van a buscar, lo van a encontrar y le van a arcar una línea. Lo van a rayar. Entonces, el volumen específico del líquido, si ustedes van bajando, bajando, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0,001192. Y el volumen específico del vapor de cuánto va a ser, si ustedes bajan, 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 es de 0,0843. Así que eso lo saco de la tabla y lo voy a introducir en la parte de ahí. Eso colocamos acá. Esto para que quede en la diapositiva un poco más grande. Y colocamos, ¿de cuánto era? Y colocamos, ¿de cuánto era? 0,001192. Coloco acá. Coloco acá el valor de 1. Esto es igual a 0,001192. Y del vapor va a ser de 0,0843. Coloco acá. 0,0843. Eso lo saqué de dónde. Lo saqué de tabla. Entonces, coloco acá la unidad. La unidad de esto, ¿qué va a ser? La unidad de esto se encuentra en metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, coloco acá la unidad. Colocamos esto. Muy bien. Acá coloco lo que es metro cúbico. Y acá coloco lo que es kilogramo. Entonces, esto es lo mismo. Copio acá. Su respectiva unidad metro cúbico sobre cada kilogramo. Y ahora, lo que hago es colocar esta flechita para decir que saqué esto de tabla. Esto por acá. Y bueno, con eso estoy diciendo que saqué esos datos ahí de tabla. ¿Ya? Y lo que hago ahora para sacar lo que es la calidad. La gran pregunta, ¿qué fórmula ocupo para sacar la calidad acá? Así que con esto voy a irme al formulario que se encuentra acá. ¿En qué fórmula encuentro calidad? En la primera y aparte en la segunda, ¿no? Pero, ¿cuál fórmula voy a ocupar? ¿Será que tengo acá lo que es el volumen específico? No tengo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es ocupar la fórmula acá. La que es en función a la masa. Ocupo esta fórmula, la que se encuentra acá. Así que esta fórmula acá la voy a copiar. Y voy a comenzar a trabajar esta fórmula acá. Yo sé que la calidad es igual a la masa del vapor sobre masa del líquido más la masa del vapor. Coloquemos la fórmula acá. De color rojo. ¿Qué más tengo? ¿A qué más sé aparte de esto? Aparte yo sé que tengo acá el volumen total y tengo acá lo que es el volumen específico. ¿Será que puedo encontrar la masa? ¿Yo puedo encontrar la masa con qué fórmula? Con la fórmula que se encuentra acá. Entonces, yo sé acá que la masa, la masa que es igual, la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico. Entonces, a esta fórmula acá voy a comenzar a manejarla. Con esta fórmula acá, hagámoslo un poco más grande. De color rojo. Con esta fórmula voy a cambiarlo a lo que es esta fórmula. Entonces, acá voy a comenzar, sigue a holgarla y comencemos a deducir. Eso hacia acá. Y eso hacia acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es colocar esta fórmula acá. Y en vez de colocar acá lo que es masa del vapor, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar lo que es volumen del vapor sobre volumen específico del vapor de 1. Así que esto acá, copia arriba. Volumen total del vapor sobre volumen específico del vapor de 1. Entonces, así tengo lo que es la masa del vapor. En vez de masa del líquido que voy a colocar, voy a colocar volumen total del líquido sobre volumen específico del líquido. Entonces, acá coloco lo que es volumen total del líquido sobre volumen específico del líquido. En vez de acá de la masa del vapor que voy a colocar, voy a colocar la fórmula acá. Volumen total del vapor sobre volumen específico del vapor de 1. Entonces lo que hago ahora es solamente reemplazar los datos que tengo Y empecemos a reemplazar ¿De cuánto es acá el volumen total del vapor? Era de 1,2 metros cúbicos Copia acá 1,2 ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? Se encuentra 0,0843 Así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá Y ahora acá me dice volumen total del líquido ¿De cuánto es? Eso es de 0,6 Coloco acá 0,6 El volumen específico del líquido ¿De cuánto es? 0,001192 Coloco acá 0,01192 Acá le doy más lo que es el volumen total del vapor Sobre el volumen específico del vapor Así que esto acá voy a copiarlo Y lo coloco en la parte de acá Entonces ustedes si lo pueden calcular en su calculadora De cuánto le sale la calidad del líquido ¿Alguien calcular la calidad? ¿Alguien calcular la calidad? ¿Alguien lo calculó? ¿De cuánto sale eso? Este, a mí me sale 0,027 0,027 Ya, ese es el valor de la calidad ¿Ustedes saben lo mismo? ¿Pueden confirmar por favor? Entonces la calidad Bueno, sería 0,028 0,028 Bueno, esa es la calidad Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es hacer lo que me piden El volumen ¿Cómo encuentro acá el volumen? Más que todo me habla acá del volumen específico ¿Con qué fórmula encuentro? Lo encuentro con esta fórmula acá Que es el volumen específico Es igual a la calidad en función Entonces, esta fórmula acá la voy a copiar Y la reemplazo a la parte de acá Reemplazamos en esta parte de acá Colocamos este color rojo Y empezamos a cambiar los datos Entonces, acá copiamos esto Copiamos todo eso acá ¿Y la calidad de cuánto es? La calidad es de 0,028 Multiplicada por el volumen del vapor ¿Eso cuánto es? Eso tiene un valor de 0,0843 Entonces, esto acá, copio acá ¿La calidad de acá es cuánto era? La calidad era 0,028 Y el volumen específico del líquido Es 0,001192 Entonces, esto acá lo reemplazo Y una vez reemplacé todos los datos Lo que hago es calcular Coloquemos esto por acá Esto por acá Y si ustedes lo pueden calcular ¿Cuánto le sale el valor? Del volumen específico Sale 0,0035 Y la unidad de esto va a ser metro cúbico Sobre cada kilogramos Así que respondí acá lo que es la calidad Y la unidad de acá va a ser metro cúbico Sobre cada kilogramos Entonces, colocamos esto acá El otro inciso De esa forma hemos resolvido el problema No han podido ver solamente Fórmula, fórmula, fórmula Y manejo de tabla Para el primer parcial es así sencillo No hay nada complicado ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está clave ese problema? ¿Y el ingeniero auxiliar Deja de entrar con formulario? Sí Permite entrar con tabla y con formulario Así que, háganse su formulario Ya, pasemos entonces al siguiente ejercicio Este problema acá es igual sencillo Ustedes lo pueden hacer acá en su casa Es presión y la masa, ¿no? Hagámosle acá Que está un poco más complicado Este otro problema acá ¿Qué es lo que hago? El problema acá es lo que hago Este modelo es lo siguiente Tengo acá un recipiente rígido Lo que hago es, debo leer el problema Y tratar de analizarlo Así que, empecemos ¿Qué me dice el problema? Me dice el problema un recipiente rígido ¿No? Al decirme un recipiente rígido ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es coger de vuelta Copio este cuadradito El recipiente Y le voy a colocar en la parte de acá Ya tengo acá lo que es el recipiente rígido Perfecto ¿Qué más me dice aparte? Con un volumen de 2,5 metros cúbicos Me dice que el volumen de recipiente ¿Cuánto va a ser? Va a ser de 2,5 metros cúbicos Entonces, lo que hago acá es colocar El volumen de 2,5 ¿Qué más me dice aparte? Contiene 15 kilogramos De una mezcla de líquido y vapor Entonces, me dice que la masa que tiene el volumen Eso va a ser de 15 Y aparte, ¿qué más me dice? A 75 grados en tiro Acá me está lo que es la temperatura del recipiente Coloco acá Temperatura del recipiente Aparte, ¿qué es lo que me da? Me dice acá el enunciado El agua se calienta lentamente Me dice que el recipiente O el agua que tiene el recipiente Lo voy a calentar lentamente Y me pide encontrar Determine la temperatura A la cual el líquido se evapora Por completo del recipiente Entonces, debo encontrar A qué temperatura esto se evapora Así que, hagamos un pequeño análisis acá Lo que vemos primeramente acá Lo que es el estado inicial Que tiene el recipiente Coloco acá Estado inicial De recipiente Estado número 1 Y después, ¿qué más voy a colocar? Aparte de esto Voy a colocar Un puesto un poco más arriba Voy a colocar esto acá Lo que es Lo que hice Estos 15 kilogramos ¿De qué se encuentra? De una mezcla de líquido Más vapor de agua Se encuentra el estado de mezcla Entonces, acá Para que sea más fácil Copiemos este cuadradito Y yo sé que este recipiente Se encuentra en qué? Se encuentra en líquido Y aparte se encuentra En lo que es Vapor de agua Es una mezcla Líquido con vapor Así que esto Esto acá lo voy a copiar Y lo ponemos En el cuadrado acá Coloco acá Sus datos No están A ver Acá Coloco acá eso Y coloco los datos ¿Qué datos tienen? Tengo acá el dato Lo siguiente Tengo lo que es El volumen total De cuánto va a ser Esto es de 2,5 Metros cúbicos Así que esta unidad La voy a copiar Y la reemplazo acá Metros cúbicos ¿Qué más tengo aparte? La masa La masa del recipiente ¿Cuánto va a ser? Va a ser de 15 kilogramos Coloco acá La masa ¿Es igual a cuánto? A 15 kilogramos Después Yo sé que la temperatura De esto La temperatura De esto ¿De cuánto va a ser? 75 grados centígrados Y bueno Acá tengo lo que es El estado inicial ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice El agua se calienta lentamente Es decir A este recipiente ¿Qué va a pasar? A este recipiente acá Lo voy a calentar Comienzo a calentar Lo que es el recipiente Le meto acá Lo que es el calor de agua ¿Y qué va a pasar después? Así que lo que hago acá Es un estado final Entonces dibujo de vuelta El tanquecito Y lo voy a colocar En la parte de acá Esto por acá Esto borrémoslo Colocamos acá El estado 2 Y ahora Esto pasa A un estado inicial A un estado final ¿Y qué me dice acá? Me dice Determine la temperatura Me pide calcular De cuánto va a ser La temperatura Del estado final ¿No? Por lo tanto Acá Coloco lo siguiente Coloco acá Que la temperatura 2 Es lo que me está pidiendo Encontrar ¿No? Me pide encontrar De cuánto es Esta temperatura Coloco acá Temperatura 2 Es la que no sé Cuánto vale Entonces Lo que hago acá Y bueno ¿Qué me dice acá? Me dice A la que el líquido Se evapora por completo Me dice A qué temperatura El líquido Se evapora por completo Del recipiente Entonces Esta parte acá Es muy importante Coloquemos De color plomo Entonces Vean cómo está acá Yo a calentar Este recipiente El recipiente Se encuentra acá Lo que es líquido Y se encuentra Lo que es vapor Al calentarlo El líquido acá Va a desaparecer Y esto Acá me va a caer Lo que es vapor Así que Lo que hago acá Esto acá Va a quedar En todo En fase de vapor Sigue acá Vapor Sigue más vapor Y acá Sigue vapor La gran pregunta Cuando el líquido Acá Se va a evaporar Por completo El líquido Acá va a desaparecer Qué estado Sería este De acá Solamente acá Existe lo que es Vapor de onda Entonces Esto que se encuentra Acá en plomo Es una indirecta Para decirme Que Una indirecta Para decirme Que el estado Dos Se va a encontrar En qué estado Se va a encontrar Acá en estado De vapor Saturado Siempre que me diga Se evapora El líquido Por completo Entonces Eso es Una indirecta Para decirme Que se encuentra En vapor Saturado Y tengo Eso El estado Inicial Y tengo Después El estado Final Esto Cómo lo saqué Cómo supe Acá que era Vapor saturado Lo saqué En función De lo que se Encuentra Esto de plomo Cuando el líquido Acá Se evapora Por completo Me queda Solamente acá Lo que es Vapor de onda Por lo tanto Se encuentra En vapor Saturado Y qué más Puedo usar Aparte Me falta Una variable Entonces Acá voy a aplicar La lógica Que dijimos Acá De recipiente Primeramente Como es un sistema Cerrado Cómo sería La masa Lo que acá Lo siguiente La masa Acá La masa Permanece Constante Esta masa Es constante ¿Por qué? Porque es un sistema Cerrado Lo que hemos Acá Que la masa Es constante Aparte Cómo trabaja Acá El recipiente Esta recipiente Rigido Será que puede Aumentar De volumen Será que En el momento De calentar Esto Este volumen De acá Pudo aumentar O se pudo Encoger ¿Cómo trabaja El recipiente? ¿Qué dijimos Arriba? Arriba dijimos Que el recipiente Trabaja Siempre ¿A qué? Trabaja A volumen Total Constante Entonces ¿Qué podemos Decir acá? Acá Podemos Decir Lo siguiente Decimos Que el volumen Total Es constante Entonces Coloco acá Lo siguiente El volumen Total De esto Es constante Coloco acá Volumen Total Constante Entonces Si la masa Es constante Y el volumen Total Es constante ¿Qué más Sería constante? Acá Es igual El volumen Específico Es igual A volumen Total Sobre masa Entonces Decimos Que el volumen Específico Igual Permanece Constante Entonces Esto acá Voy a copiarlo Coloco acá Lo que es El volumen Específico Igual Permanece Constante Con esta Condición Acá ¿Qué es lo que hago? Digo acá Lo siguiente Que el volumen Específico 2 Es igual Al volumen Específico Número 1 Entonces Coloco acá Lo siguiente Volumen Específico 2 Es igual Al volumen Específico Número 1 Coloco acá Volumen Específico Número 1 Y a partir De ahora Solamente Manejo De tabla Nada más Así que Esto acá Voy a colocarlo De color rojo Y sin Y bueno Alguna pregunta Alguna duda Que tenga De cómo Interpretar El problema ¿Quedó Claro? Ya Yo creo que Si tienen Pregunta Háganmela Cualquier parte Que no entiendan Yo voy a tratar De responderla Entonces Ya interpreté El problema Acá ¿Qué es lo que hago Ahora? Lo que hago Es manejo De tabla Voy acá Coloco acá Lo siguiente Coloco Estado Número 1 Y coloco Acá Lo que es Lo que tengo ¿No? ¿Qué tengo acá? Tengo temperatura Tengo volumen Y tengo masa Bloqueamos acá Tengo temperatura 1 ¿De cuánto es? Temperatura 1 Es de 75 ¿No? 75 grados Sentidos ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo que es Volumen total Y tengo lo que es Masa ¿No? Entonces Esto acá Voy a copiar La parte acá Entonces Hasta acá ¿Qué tengo? Tengo dos variables Independientes ¿Qué me pide Encontrar El problema? El problema Me pide Encontrar a mí Lo que es La temperatura final Encontrar De cuánto es El valor De esta temperatura Final Lo que hago acá Para encontrar Primeramente ¿Qué debo hacer? Debo encontrar De cuánto es El volumen Específico ¿No? Entonces Lo que hago acá Es ocupar la fórmula ¿Cuál fórmula Voy a ocupar acá? Voy a ocupar la fórmula Que se encuentra En la parte acá ¿A qué es igual El volumen específico? El volumen específico Es igual Al volumen total Sobre la masa ¿No? Ocupo la fórmula Que se encuentra acá La voy a poner Por la parte acá Esto por acá Esto por acá Y ahora Lo que hacemos Es reemplazar Con esta fórmula Acá Piquemos Tamaño 20 Este es el volumen Específico Número 1 Volumen específico Número 1 Es igual a eso Y lo que hacemos Es reemplazar Los datos ¿No? De cuánto es el volumen total Volumen total Es de 2,5 metros cúbicos Y la masa Es de 15 kilogramos Eso Copio acá Esto es una fórmula Coloquemos con lo rojo Lo que hago es Calcular Y lo que hago acá Eso ¿Cuánto sale? Si lo pueden calcular 2,5 sobre 15 ¿No? ¿Cuánto sale eso? ¿Lo pueden por favor calcular? 0,17 Ya Rejemos con 3 decimales O 4 Más que todo Sale acá 0,167 ¿No? La que se llama exacto Y colocamos acá Unidad Acá colocamos Metro cúbicos Sobre cada kilogramos Metro cúbicos Sobre cada kilogramos Entonces ¿Qué hacemos acá? Ya tengo lo que es El volumen específico ¿Qué tenía acá? Tengo acá Lo que es la temperatura Y tengo lo que Tengo acá lo que es La calidad Y tengo acá lo que es Esta condición de acá Entonces ¿Qué digo acá? Digo lo siguiente El volumen específico 2 ¿A qué es igual? Esto acá Es igual Al volumen Específico Número 1 ¿No? Entonces Colocamos acá Es igual Al volumen Específico Número 1 Y esto Es igual ¿A cuánto? Así que esto Coloquemos El color rojo Esto es igual A 0,167 Metro cúbicos Sobre cada kilogramos Entonces Esto lo coloco Por la parte de acá Y bueno ¿Qué más tengo Hasta el momento? Tengo lo que es La calidad Coloco acá Lo que es la calidad Número 2 Digo que la calidad 2 Tiene un valor Coloquemos acá La calidad Específico En vapor Saturado ¿No? Coloquemos de azul Entonces Entro a tabla Con este volumen Específico acá Y voy a sacar Lo que es la temperatura Coloquemos hacia acá Y saquemos La temperatura Entonces Coloco acá Temperatura 2 Aquí es igual Temperatura 2 En la parte de acá Coloquemos Es igual Y saquemos de tabla Esto más arriba Y eso Hacia acá Ya Ya Entonces Vayamos a tabla Voy a tabla De saturación Entro a tabla De acá Y voy a buscar Lo que es En esta columna Acá Esto acá Aquí tenemos El negro En la columna Que se encuentra Acá De vapor Voy a buscar Dicho valor ¿De cuánto? De 0,167 ¿No? Entonces Busquemos acá 0,16 Y como pueden ver ¿Qué tengo acá? Acá tengo 0,16 ¿Cuánto? Yo estoy buscando ¿Qué? Yo estoy buscando 0,167 ¿No? Estoy buscando eso Entonces Voy a buscar En la otra tabla Voy a la tabla 2,42 Sigo bajando Por arriba En la tabla Acá Voy a buscar En la tabla Acá De saturación En esta columna De vapor Voy a buscar Lo que es 0,167 A ver si se encuentra Voy buscando Tengo acá 0,34 0,26 0,177 Sigo bajando Y acá Y acá Y acá ¿Qué encontré? Acá si ustedes Pueden ver Encontré El valor ¿De cuánto? De 0,167 Entonces Lo que hago acá Es colocar Eso en la diapositiva ¿No? Esto acá Vamos a copiarlo Y lo colocamos Esto lo voy a copiar Y esto lo voy a Colocar En la parte Acá Si voy a Tabla Con este Volumen Específico Acá De cuánto Es la Temperatura Acá tengo Lo que es Temperatura Entonces Lo que hago acá Es bajar recto ¿Y de cuánto Va a ser? 186,91 Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y lo colocamos Acá En la diapositiva Esto por acá Y esto por acá Entonces La temperatura Acá Va a ser De 186,91 Coloco acá 186,91 Grado Centígrado De esa forma Encontré Lo que era La temperatura Es lo que me pedí El problema Y con eso ¿Alguna Pregunta Que tengan? Si ustedes ven acá En el examen Virtual que había Tenía la opción De 187 Así que yo Marcaba acá Lo que era El inciso Y yo saqué acá 186,91 Esto es aproximadamente 187 Y bueno Más que todo Lo que hay que pensar Hay que pensar La parte acá Si yo hago bien Esta parte acá Esto acá Es sumamente fácil Solamente manejo De tabla Si yo hago mal Lo que es Esta forma acá Todo lo que haga Con la tabla Va a estar mal No sé Así que ¿Alguna Pregunta Que tengan Sobre esto O sobre esto? Duda Pregunta ¿Está claro? Yo creo que sí Así que pasemos A otro ejemplo Pasemos al ejemplo Acá abajo El ejemplo Acá abajo Fue un modelo Presencial Lo que hacemos En esta parte Acá Es lo siguiente Este parte Acá Un modelo Antiguo Yo siempre Debo leer El problema Y debo tratar De analizarlo Y tratar De interpretarlo Eso es lo más complicado El examen Siempre Arma acá Un montón De letras Siempre más letras Yo voy a leer El problema Y voy a tratar De interpretarlo Y analizarlo Más que todo Entonces empecemos ¿Qué dice esto? Me dice lo siguiente Me dice que Un recipiente rígido Al decirme acá Un recipiente rígido ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago acá Es copiar de vuelta Lo que es El tanquecito Entonces acá Copio lo que es Este tanque acá Y lo voy a copiar En la parte de acá Ya Tengo acá Lo que es El recipiente rígido Acá voy a borrar Lo que es Esto acá No Esto acá lo borro Esto lo borro Ya Acá tengo lo que es El recipiente rígido Ahora ¿Qué más tengo aparte? Me dice Tiene un volumen El volumen del recipiente ¿Cuánto va a ser? 0,566 Este es el volumen Que tiene el recipiente ¿No? Y aparte ¿Qué me dice? Contiene vapor A una presión De 5,62 kilogramos Fuerzas Cada centímetro cuadrado Acá Me da lo que es La presión ¿Y qué más me dice? Y 260 grados Centímetro Acá Me da lo que es La temperatura Entonces ¿Qué tengo acá? Tengo el volumen Tengo lo que es La presión Y tengo lo que es La temperatura Acá lo que hago Es colocarlo Coloco acá Primeramente La presión Del recipiente ¿Cuánto va a ser? Esto va a ser Un valor de 5,62 Las unidades Esto La unidad Que se encuentra Es kilogramos Fuerzas Sobre cada Centímetro cuadrado Kilogramos Fuerza Sobre cada Centímetro cuadrado Coloco acá Centímetro cuadrado ¿Qué más tengo aparte? Tengo la temperatura La temperatura ¿La temperatura 1 Es igual a cuánto? Es igual a 260 Grados centígrados Y aparte Tengo lo que es El volumen Del recipiente El volumen total El volumen Del recipiente ¿Cuánto va a ser? 0,5666 La unidad Metro cúbico Entonces Lo que hago acá Es copiar Esto acá Se encuentra En Metro cúbico Metros cúbicos Y bueno Ya tengo Todo lo que Tengo que sacar Del recipiente Así que lo que hago Ahora es Detramente más fácil Lo que hago Es colocar Que esto Es el estado Inicial Por acá Estado número 1 En la parte Del recipiente Ahora ¿Qué más hago acá? ¿O qué más podría hacer? Lo que puedo hacer Es lo que me dicen Se transfiere Calor Del vapor Es decir Voy a comenzar A transferir calor Ya sea Voy a calentar O voy a enfriar El problema No me dice acá O calentarlo O enfriarlo Así que Por el momento Coloquemos acá Calentar Un claro ejemplo Coloquemos acá Que voy a calentar Como primer ejemplo ¿Se transfiere calor ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve Vapor saturado Es decir Va a transferirse El calor acá Hasta que se encuentre En vapor saturado Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es Hacer un estado Dos Y para eso Voy a copiar Esta parte acá Y coloquémoslo En la parte acá Muy bien Coloco acá Lo que es El estado Número dos Ya Ahí Perfecto Y ahora Coloquemos Esto acá Esta flechita La coloco En la parte de acá Y tengo acá El estado dos ¿Qué me dice acá? Hasta que todo Se vuelve Vapor saturado Entonces La calidad dos ¿De cuánto va a ser? Acá Voy a copiar Esta parte acá Y coloco acá Coloco en la parte acá Lo que es la calidad Número dos Coloco acá Dos Es igual A la calidad Esto es igual La calidad dos Es igual a uno ¿Por qué? Porque es vapor saturado Coloquemos acá Calidad dos Es igual a uno Eso se encuentra En vapor saturado Y bueno Esto acá Un poco más pequeño ¿Y qué más me pide encontrar? Me pide calcular La presión final Debo encontrar De cuánto es la presión final Por lo tanto Me pide encontrar Presión doce Coloco acá Me está pidiendo acá Encontrar La presión número dos Esto es lo que no tengo ¿Y qué más me pide encontrar? Me pide encontrar De cuánto es el calor Durante el proceso Me pide encontrar Calculame El calor que tiene Ahora No sé si es un calor positivo O negativo Debo verlo Así que me pide encontrar Aparte lo que es El calor de agua Esto acá Es igual Por lo tanto Me pide encontrar Aparte lo que es El calor de agua Presión y calor Entonces ¿Qué es lo que hago acá? ¿O qué es lo que me falta? Al momento de interpretar El problema ¿Qué puedo decir? Como es un sistema cerrado La masa Permanece constante Muy bien Coloco acá Que la masa Es constante Esta masa acá Va a ser constante ¿Qué más se aparte? Como es un recipiente Rigio Este recipiente Por más que lo caliente O por más que lo enfríe No puede aumentar De volumen Tampoco puede bajar De volumen Entonces El volumen También es constante Copio acá Lo que es El volumen También permanece constante Volumen Igual es constante ¿Y qué más se aparta? Si la masa es constante Y el volumen total Es constante Igual va a ser Lo que es El volumen específico ¿No? Por lo tanto Sé que el volumen específico Va a ser constante Entonces acá Lo que es Volumen específico Igual es constante Al ser que el volumen Específico Es constante ¿Qué puedo decir? Digo que el volumen Específico 2 ¿A qué es igual? Esto es igual Al volumen específico Número 1 Esto es igual Al volumen específico Número 1 Y esto fue lo más complicado En cualquier problema Ustedes van a analizarlo Y una vez que ustedes Tengan esto acá Una vez que ustedes Han hecho toda esta parte Lo demás Es mecánico Solamente manejo de tabla A partir de ahora Entro a tabla Saco tabla Fórmula Tabla Fórmula Nada más Esto es lo más complicado De cómo hacerlo Así que ¿Alguna pregunta De cómo hicimos Esta parte acá? ¿Alguna duda Que tengan? ¿Está claro? Ya Entonces Lo que hacemos En el momento Es entrar a tabla Ingreso a tabla En la parte de acá Coloquemos Entrando a tabla Coloco acá Primeramente Lo que es El estado número 1 ¿Qué tengo El estado número 1? Tengo lo que es La presión Y tengo lo que es La temperatura Así que Esto acá Lo voy a copiar O bueno Copio esta parte acá Esto acá Lo voy a copiar Y lo ponemos En la parte acá Presión Temperatura Y volumen total Lo que yo hago ahora Es ir a tabla Voy a tabla ¿Con qué? Entro a tabla Con la presión Voy a entrar Con la presión ¿Y qué voy a sacar? Entro a tabla Con la presión De 5,62 Y saco de tabla Lo que es La temperatura De saturación Entonces Coloco acá La temperatura De saturación ¿De cuánto va a ser? Muy bien Acá Colocamos Temperatura De saturación Y busquemos La tabla 5,62 Entonces Voy a tabla De saturación Que se encuentra En la parte acá Busquemos La tabla 2,42 En esta columna De acá De esta presión ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es buscar acá 5,62 Voy buscando Y en la parte acá ¿Qué encontré? Acá encontré 5,62 ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es sacar La temperatura Entonces Si yo voy bien acá Con esta temperatura Si bajo Hacia abajo ¿De cuánto va a ser? A ver Esto por acá Ahora démosle Esto un poco más De grosor Con esta temperatura Esta presión La temperatura De saturación Va a ser De 155,58 La temperatura De saturación Va a ser De 155,58 Entonces Coloco acá 155,58 Grado Sentido Por lo tanto ¿Qué es lo que hago? Ya tengo presión Ya tengo temperatura Debo saber En qué estado Me encuentro ¿Será que la temperatura Uno Es mayor O menor Que la temperatura De saturación La T1 La T1 ¿Qué sería Esto es mayor O menor Que la temperatura De saturación Mayor Es mayor Entonces Si esto es mayor Si la T1 Es mayor Que la saturación En qué estado Me encuentro Yo me encuentro En vapor Recalentado Si esto es mayor Yo me encuentro En vapor Recalentado Por lo tanto Esto Coloco acá En color rojo Y si yo me encuentro En vapor Lo calentado ¿Qué es lo que hago? Ingreso con la presión Al igual que ingreso Con la temperatura Y saco de tabla Así que Coloquemos esto Entro con ambas variables A tabla Y saquemos de tabla Lo que es El volumen específico Y lo que es La entalpía Entonces Acá Esto acá Y esto por acá Ya Saquemos Lo que es La entalpía Y el volumen específico Entonces Sacamos acá Lo que es Entalpía Coloco acá La entalpía La entalpía Tiene un valor Y aparte Lo que es El volumen específico Número 1 Tiene otro valor ¿Qué hago acá? Entro a tabla De vapor Recalentado ¿No? Así que ustedes Entran a su tabla Que han comprado En la fotocopia Ahora La tabla ¿Qué tabla? La tabla Que es A21 Entonces Ustedes En la parte de acá Van a buscar La tabla A21 Que es la tabla De vapor Recalentado ¿No? Tabla A21 Vapor recalentado Esta tabla ¿Qué tiene? La tabla acá Tiene lo que es La presión Y la parte de acá Todo esto es presión Esto es presión Esto es presión Esto es presión Y demás Lo que tengo acá Lo que tengo acá Es la temperatura Estas son La temperatura La temperatura La temperatura Y la temperatura ¿No? Entonces busquemos ¿Qué voy a buscar acá? Voy a buscar La presión De 5,62 Y voy a buscar La temperatura ¿Cuánto? 260 grados centígrados Así que busquemos En tabla ¿Dónde está? Acá tengo presión De 0,35 0,7 Sigo bajando 2,1 Sigo bajando 2,46 Sigo bajando 4,92 5,27 Si sigo bajando ¿Qué tengo acá? 5,72 ¿Acá qué pillé? Acá pillé Lo que es la presión ¿De cuánto? De 5,62 Ahora voy a buscar En la parte acá Lo que es la temperatura Busquemos acá Lo que es 260 215 232 Y acá encontré Lo que son 260 grados centígrados Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago Es lo siguiente Con esta presión De acá Voy a interceptar Hacia acá Entonces Coloquemos esto En color rojo Y esto Un poco más grueso Ya Voy hasta acá Y Obtengo eso Ahora Lo mismo Con esta temperatura ¿Qué es lo que hago? Voy bajando Hacia abajo Y obtengo El valor de 1 Esto es rojo De molesto El grosor Ahora Si yo me acerco Me acerco ¿Qué tengo acá? Muy bien Así que veamos La parte acá Yo tengo acá Lo siguiente Donde está El resaltador De color Amarillo Tengo acá Lo que es El volumen Específico Este volumen Específico Esto ¿Qué va a hacer? Esto es lo que es Entalpía Y esto Es entropía Lo que es acá La SH Esta parte acá De SH No lo voy a ocupar ¿Por qué? Porque es el recalentamiento De la entropía En grados Así que esto acá Nunca voy a ocupar Esta columna acá Nunca la voy a ocupar La primera ¿Qué es lo que ocupo? Solamente ocupo Las tres columnas acá Volumen específico Entalpía Entropía Solamente ocupo Estas columnas acá Nada más La arriba ¿No? Entonces ¿Qué tengo acá? El volumen específico ¿Cuánto va a ser? Va a ser de 0,438 ¿No? ¿Y de cuánto es la entalpía? La entalpía Es de 311,22 ¿No? Y obvio que esto acá Lo voy a borrar Esto acá no ocupa nada Lo que es recalentamiento Lo voy a borrar Entonces Voy a tabla Y coloco esto En tabla Coloco acá Lo que es Lo que saqué De tabla Que sería 0,438 ¿No? Coloco acá 0,438 En la parte acá Esto es acá Volumen específico Y esto acá Es entalpía ¿La entalpía ¿Cuánto va a ser? La entalpía Es un valor de 711,22 Entonces Coloco acá Lo que es 711,22 A ver si acerco Más cerca ¿Qué más tengo? Ya, eso Y coloco acá Su respectiva unidad ¿Qué unidad Tiene esto? Tiene la unidad De metros cúbicos Sobre cada kilogramos Entonces De acá Copiemos Esta unidad Y la colocamos En la parte acá Esto va a ser Lo que es Metros cúbicos Sobre cada kilogramos Y esto acá ¿Qué va a ser? Esto va a ser Lo que son Kilocalorías Sobre cada kilogramos Ahora lo que hago acá Es ir al estado 2 ¿Qué tengo? El estado 2 Coloco acá El estado número 2 Tengo lo que es Veamos Tengo lo que es Esta condición acá Que me dice Que el volumen Específico 2 Es igual al volumen Específico 1 Y aparte Tengo lo que es La calidad Entonces Coloco acá Coloco lo que es Donde está Esto acá Copio esta parte acá Y digo acá Lo siguiente El volumen Específico Número 2 Que es igual Esto es igual Al volumen Específico Número 1 Que se encuentra Esto acá Ya tengo eso ¿Y qué más tengo aparte? Aparte tengo Lo que es La calidad 2 Coloco acá La calidad Número 2 Va a ser igual ¿A cuánto? La calidad 2 Es igual a 1 ¿Por qué? Porque es Vapor saturado Coloco acá La calidad 2 Es igual a 1 Y esto se encuentra En vapor saturado Y esto Coloquemos De color rojo Donde está acá Y lo que hago después Es lo siguiente Debo entrar A tabla ¿Con qué? Con este volumen Específico Y sacar a tabla Pero antes De hacer eso ¿Qué voy a hacer? Antes de entrar acá Lo que voy a hacer Es voy a calcular Lo que es Energía interna Y voy a calcular Lo que es la masa ¿Cómo calculo acá Lo que es Energía interna? ¿Con qué fórmula? Tengo entalpía Voy acá Al formulario Que tengo Y saco lo que es Energía interna Con esta fórmula acá Encuentro lo que es Energía interna ¿No? Por lo tanto Esta fórmula Copiémosla En la parte de acá Muy bien Esto la coloco En la parte de acá Y lo que hago ahora Es netamente Solo reemplazar Reemplazo De vuelta La fórmula Coloco acá Lo que es Energía interna Número 1 Entonces Coloquemos acá Lo que es Energía interna Número 1 Energía interna Número 1 Es igual A la fórmula Que tengo a eso Y después A ver Después De eso Reemplacemos Entonces Esta fórmula acá La voy a copiar La pongo en la parte de acá Y de cuánto es la entalpía La entalpía 711,21 La presión de cuánto es La presión acá 5,62 El volumen específico De cuánto va a ser 0,438 Y si usted lo puede Calcular Eso ¿Cuánto le sale? Si lo pueden Calcular Por favor ¿Cuánto sale eso? Ya Le sale 553,56 Así que Esto acá Voy a copiarlo Y Esto es colocar En la parte de acá Entonces La unidad ¿Qué va a ser? La unidad Va a ser Kilocalorías De cada Kilograma Por lo tanto Esto acá Coloquemos acá Con su respectiva unidad Esto es kilocalorías De cada kilogramos Ya Y ahora Lo que hago es Encontrar la masa ¿Cómo encuentro la masa? ¿Con qué fórmula? La encuentro con la siguiente fórmula Si me fijo acá La masa Es igual a qué? Es igual Al volumen total Sobre el volumen Específico Por lo tanto En la parte Que es acá Lo que hago es reemplazar Acá reemplazo La fórmula Y encuentro la masa La masa Es igual al volumen total Sobre volumen específico Esto acá Por el tamaño 20 Y esto Coloquemos la fórmula De color rojo Por lo tanto ¿Qué es lo que digo acá? Lo que digo acá Es lo siguiente El volumen total ¿De cuánto va a ser? El volumen total Es de 0,56 6 metros cúbicos ¿De cuánto es la masa? ¿De cuánto es el volumen específico? El volumen específico Es de 0,438 metros cúbicos De cada kilogramo Entonces Acá que se va Acá se va lo que es Metro cúbicos ¿Con qué? Se va con los metros cúbicos De acá ¿Y qué me queda? Me queda lo que es la masa Por lo tanto Acá tengo el valor de la masa La masa es igual a cuánto Si lo pueden calcular por favor La masa tiene un valor de 1,292 Entonces coloco ese valor En la parte de acá Esto es color negro Y así obtengo lo que es El valor de la masa La masa es 1,292 kilogramos Entonces colocamos acá Lo que es kilogramos Y bueno Recién voy a ir acá al estado 2 ¿Qué tengo acá del estado 2? Tengo lo que es Volumen específico Y tengo lo que es calidad Lo que hago es Entrar con volumen específico Y voy a sacar lo que es Acá Temperatura Lo que es presión Y lo que es energía interna Colocamos acá Lo que es primeramente Presión Colocamos que la presión 2 Es igual Acá colocamos que la temperatura 2 Es igual Y que la entalpía Temperatura 2 Temperatura 2 Que es igual acá Y aparte Que la energía interna 2 Es igual a energía interna del vapor Porque es vapor saturado Energía interna 2 Es igual a energía interna del vapor Porque me encuentro en vapor saturado Energía interna del vapor Entonces lo que hago acá Inverso tabla Entro con eso Como sé que me encuentro en vapor saturado ¿Qué es lo que digo? Yo sé que el volumen específico Es igual al volumen específico del vapor Esto es igual al volumen específico del vapor Así que esto Coloquemos de color azul Y ahora Entro a tabla Entro a tabla Con este volumen específico Y se ha puesto la presión Temperatura Energía interna Así que voy a tabla 242 Que la tabla acá No es la tabla acá Y voy a buscar Esto acá Alborrémoslo Y voy a buscar lo que es El volumen específico Así que esto acá Le voy a quitar el color Y comencemos a buscar En esta columna En la columna acá Voy a empezar buscando El dicho valor ¿Qué valor? 0,438 Eso voy a buscar ahí Así que empecemos buscando ¿Qué tengo acá? 20 Voy bajando 0,58 Voy bajando Y acá Tengo 0,448 Muy bien Coloquemos el color Este amarillo Y acá tengo 0,415 Como pueden ver No tengo 0,43 Esta tabla Entonces busquemos La otra tabla Si bajo la tabla 242 Busquemos acá Acá voy a buscar 0,438 Estoy bajando Tengo 0,46 Sigo bajando Tengo acá 0,40 No tengo 0,43 Esa es la gran diferencia No tengo este valor Entonces ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago acá Es voy a interpolar Así que debo Hacer una interpolación Entre estas Estas El más Todo es Estos dos valores De tabla Así que Entro con esta presión Y con esta presión De acá Porque es un color celeste Lo mismo Acá coloco Esta temperatura acá Y esta temperatura Y coloco En la parte Acá lo mismo Energía interna 610 Y acá Energía interna 610,7 Lo que debo hacer acá Es una interpolación Lo que aprendimos En físico-químico Tal cual Entonces agarro Agarro acá la tabla Ingreso con ese valor Con ambos valores Y voy a interpolar Lo que quiero buscar ¿Dónde se encuentra? Lo que yo quiero buscar Se encuentra en la mitad Entonces acá Lo que hago es Colocar la tabla La parte acá Muy bien Coloco la tabla Y bueno Debo buscar Dicho valor Lo que quiero encontrar Se encuentra Acá en la mitad En esta parte acá Así que Esta línea acá Voy a colocarla De un color más grueso Y el valor Que yo quiero encontrar De cuánto va a ser Yo quiero encontrar 0,438 Así que Esto acá Lo voy a copiar Y coloquemos En la parte acá Quiero encontrar Este valor acá Coloco acá Lo que es Energía Volumen específico 2 Es esto acá Y lo que hago acá Es una interpolación Debo interpolar Este valor Que se encuentra acá ¿Cómo interpolo eso? Coloco acá Un pequeño cuadradito Que me diga Interpolación Interpolación ¿Y qué voy a hacer acá? Lo que hago Es interpolar ¿Qué voy a interpolar? Lo que es Volumen específico Y lo que es presión Por lo tanto Acá lo que hago Es colocar El volumen específico ¿En qué unidad se encuentra? Se encuentra En metro cúbico Sobre cada kilogramos Entonces Esto acá Coloquemos acá Se encuentra En esta unidad Lo que es El volumen específico ¿No? Acá Coloquemos Y acá Coloco lo que es La presión Acá Coloquemos Lo que es La presión La presión Se encuentra ¿En qué unidad? Se encuentra En kilogramos Fuerzas Sobre cada centímetro Cuadrado Coloquemos acá Kilogramos fuerza Centímetro cuadrado Y bueno Entonces Lo que hago es Esto acá Le quitamos El color Le hacemos Menos grueso Ya Y hago Una pequeña línea Acá Lo que hago Es eso Agarro esto Coloco acá Eso hacia acá Y ahora Esto hacia abajo Lo parto De mitad Entonces ¿Cómo hago Una interpolación Acá? ¿Cómo hacer La interpolación? Eso ustedes Lo han aprendido Lo que hago Es copiar ¿Qué tengo acá? 0,448 Coloco eso acá Colocamos acá 0,448 ¿Y de cuánto Es la presión? La presión Es de 4,22 Coloco acá 4,22 Acá coloco 4,22 Ahora Acá Coloco Coloco lo que tengo Acá 0,415 Coloco acá Lo que es 0,415 ¿No? ¿De cuánto es la presión? La presión Acá va a ser de 4,57 Coloco acá 4,57 Entonces acá Coloquemos esto 4,57 Yo quería encontrar ¿A qué valor? Yo quería encontrar A este valor De 0,438 Coloco acá 0,438 En la parte de acá Esto acá Voy a colocarlo En la parte de acá Esto acá Ya Y lo que quiero encontrar Es cuánto vale Esto Coloquemos la letra X No sé cuánto vale Entonces La cosa Va a ser encontrar Cuánto vale X Para encontrar Todo lo demás Por lo tanto Llego acá Lo siguiente X Es igual a qué X Es igual a la presión Final Y la presión Final Es igual a cuánto Agarro la calculadora Y voy a hacer una Interpolación por calculadora Entonces Lo que hago acá Es lo siguiente Aprieto Mode Aprieto El botón 3 Que sería acá Voy a buscar La opción Que dice 1 menos bar El número 1 No, perdón Acá Aprieto 3 Aprieto El botón 2 Que tengo acá Lo que es la X Y tengo lo que es la Y Entonces ¿Qué coloco acá? Coloco acá 0,448 Abajo del coloco Coloco 0,415 En el tema El Y ¿Qué coloco? Coloco la presión ¿De cuánto? 4,22 Abajo 4,57 Una vez Ya introducí yo Estos datos acá Lo que es Introducí esto Y introducí esto acá ¿Qué es lo que hago acá A la calculadora? Apreto el botón AC Y coloco lo que Quiero encontrar 0,438 Apreto Shift Apreto 1 Apreto 5 Apreto 5 ¿Y cuánto me sale? Me sale 4,32 Entonces La presión ¿De cuánto va a ser? De 4,32 ¿Las unidades ¿Cuánto va a ser? Quiloramos Fuerzas De cada centímetro cuadrado De esa forma Yo pude Interpolar Ahora Hago lo mismo Con la temperatura ¿Qué es lo que cambia? En la parte Temperatura Va a cambiar Lo que es En grado sentido Agarro Agarro la calculadora Lo que tengo acá Apreto AC Esto Voy a acercarlo Un poco más Acercarlo más Y agarro la calculadora ¿Qué es lo que hago Acá en la calculadora? Apreto Shift Apreto 1 Y apreto El botón Que dice Data El botón 2 Y lo que cambio Es la parte De la presión En vez de Colocar acá Presión Voy a colocar Lo que es La parte De temperatura ¿Qué coloco acá? Coloco 144,85 Ahora Coloco 147,77 Apreto El botón AC ¿Y qué quiere Encontrar? Quiere encontrar A 0,438 Apreto De vuelta El shift Apreto 1 Apreto 5 Apreto 5 Y le doy Acá Lo que es Igual Me sale 145,73 Entonces Coloco ahí Coloco acá 145,53 Grado Centígrado Eso lo saqué Interplano Entonces ¿Qué es lo que hago Ahora? Lo que hago es Encontrar Energía interna ¿Cómo encuentro eso? Agarro lo mismo Apreto El botón AC Apreto Shift Apreto 1 Apreto 5 Apreto Shift 1 El botón 2 Que es Data Acá cambio En vez de Colocar Lo que es Temperatura Voy a colocar Lo que es Energía interna ¿De cuánto es? 610 Y 610,7 Entonces Apreto acá El botón AC ¿A cuánto Quiere encontrar? 0,438 Apreto El botón Shift Apreto 1 Apreto 5 5 Y Lo que es Igual Me sale 610,21 Coloco acá Lo que es 610,21 Las unidades Kilogramos De esa forma Hemos interpolado Por la calculadora Ustedes pueden hacerlo A mano Por la regla De tres O lo que sea Pero es más fácil Por calcular Es más complicado Hacerlo a mano Y bueno Así tenemos Lo que es acá La presión ¿Qué me pedía acá? El inciso A Me pedía Encontrar la presión final ¿Y de cuánto Es la presión final? La presión final Es de 4,32 Eso como lo encontré Haciendo una Interpolación Entonces acá Le quito Lo que es El relleno Y eso va a ser Lo que es El inciso A ¿Alguna pregunta Sobre eso? ¿Está clara? ¿Duda? ¿Pregunta De cómo sacamos eso? Solo me falta Lo que dice Está clara Oxy Ya Entonces Ahora ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es Hacer el inciso B ¿Qué me pide El inciso B? Me pide El calor Transmitido La gran pregunta Acá Va a ser la siguiente Si yo me encuentro Acá Con vapor Recalentado Y se pasa A vapor saturado ¿Será que Hay un calentamiento O hay un enfriamiento? Si acá había Vapor Recalentado Y pasa A vapor saturado Entonces ¿Qué es lo que hay acá? ¿Será que se calienta O se enfría? Si nos ponemos A pesar de Si el vapor Recalentado Pasó A vapor saturado Lo que acá va a ver Es un enfriamiento Así que lo que acá No es calentamiento Acá lo que pasa Es que se está Comenzando A enfriar Porque pasó De un estado De vapor Calentado A un estado De vapor Saturado Por lo tanto El calor El calor Tiene que salir Un calor negativo No positivo Porque se está Enfriando Entonces Hagamos la prueba Voy a aplicar La primera ley De la termodinámica Y veamos De cuánto Es el calor Entonces Digo lo siguiente Acá lo que hago Es copiar esto Acá Bueno Colocamos acá Primera ley De la termodinámica Acá colocamos La primera La primera Ley De la termodinámica Y al aplicar La primera ley De la termodinámica Aplico la formulita Que encontraba arriba Esto acá Coloquemos El color rojo Y cuál fórmula Voy a ocupar Acá tengo Dos fórmulas En la primera ley Que se encuentra acá Tengo la fórmula De arriba O la de abajo Será que tengo La masa Como tengo La masa Debo ocupar Esta fórmula Acá En propiedades Extensivas Así que Ocupo la fórmula Y en la parte de acá Lo que hago Es colocar La primera ley Reemplazo La fórmula En la parte de acá Y lo que hago Es completar La gran pregunta ¿Será que existe Trabajo En este recipiente? El recipiente Acá Me dice En algún momento Que tiene Una paleta Una resistencia Acá me dice Hay una paleta Hay una resistencia Algo Como el enunciado No me dice acá Que hay una paleta Tampoco que hay Una resistencia Eléctrica Si es que hay Eso acá Si hay esto O hay esto Hay trabajo Pero de forma Negativa El trabajo acá Va a ser siempre Negativo Pero Como no hay Nada de eso Entonces ¿De cuánto es El trabajo? Como no hay Nada acá El trabajo Es igual a cero Entonces Lo que pongo acá Es lo siguiente Coloco que El trabajo De acá Es igual a cero ¿Y qué tendría acá? Acá tendría Lo siguiente Tengo que El calor Acá es igual Es igual A la variación De energía interna Total ¿A cuánto es Energía interna Total? Si me fijo acá Energía interna Total Es igual A la masa Veamos acá arriba Energía interna Total Es igual A la masa Sobre La energía interna Específica Entonces Lo que hago acá Es lo siguiente En la parte acá Coloco Que esto es igual A la masa Sobre Variación De energía interna ¿Cuál es la energía interna? Energía interna Número 2 Coloco acá Energía interna 2 Menos Energía interna Número 1 Menos Energía interna Número 1 Cierro paréntesis Y eso Meto la calculadora O reemplazo Los datos Y saco el problema Esto es negro Y reemplacemos Los datos ¿De cuánto es la masa? La masa Tiene un valor de 1,292 Lo que es Kilogramos ¿No? Energía interna 2 ¿De cuánto valía? Energía interna 2 Valía 610,21 ¿Y la energía interna 1 ¿De cuánto valía? Energía interna 1 Valía de Donde está 653,56 Entonces si ustedes Lo pueden calcular Eso ¿Cuánto sale? La unidad acá es Kilocalorías O de cada kilogramos Y lo que hacemos ahora Es simplificar Unidad ¿Qué se va acá? Acá se ve lo que son Kilogramos ¿Con qué? Con los kilogramos Que se encuentra La parte acá abajo ¿Y qué me queda? Me queda El calor total Lo que vamos acá Calor total Es igual ¿A cuánto? Veamos Menos 56,032 Ya Eso Copiamos acá Y lo reemplazo Como pueden ver Sale el calor negativo Esto que sale Sería acá lo que es Kilocalorías Y este sería lo que es El inciso B Entonces Copiamos esto acá Y coloco acá Lo que es Inciso B Menos 56,032 ¿Por qué salió acá negativo? Salió negativo Por lo siguiente Acá como pueden ver Se está comenzando A enfriar Si acá Encontra Vapor Lo calentado Y pasa A vapor saturado ¿Qué es lo que hay? Está comenzando A perder Está comenzando A perder Lo que es Energía O calor de amor Y por eso ¿Qué dijimos acá? Dijimos siempre Que se caliente El calor Es positivo Cuando se calienta Es positivo Pero cuando se enfría El calor acá ¿Qué va a hacer? Es negativo Por ese motivo Salió un calor negativo Porque se está Comenzando a enfriar Pasó de vapor Recalentado A vapor saturado Si esto pasaba A mezcla Salía lo mismo Si esto acá Hubiera sido Un ejemplo Si esto Hubiera sido acá Vapor Recalentado Recién Hubiera sido Un calor positivo Porque le están calentando Pero como se está Enfriando Es negativo Y bueno Con esto hemos concluido ¿Alguna pregunta Que tengan alguna duda? ¿Alguna duda?